El Ártico se está derritiendo. Desde comienzos del siglo XX, la capa superficial de hielo se descongela a un ritmo sin precedentes. Desde entonces, el interés geopolítico de la región ha aumentado. Paradójicamente, junto al enorme reto que el deshielo del Ártico suponga para la población mundial, este también dará lugar a una oportunidad única en la historia, la explotación de los recursos minerales, energéticos y geopolíticos de la zona. Exploremos juntos esta región de nuestro planeta y veamos su importancia. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. ¿Qué es el Ártico y dónde está ubicado? El Ártico es una región inmensa, ubicada en el polo norte, que ocupa una sexta parte de la superficie terrestre, más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Esta región es famosa por sus auroras boreales y por su fauna, de hecho, su nombre viene de la raíz griega Arthus, que quiere decir tierra de osos, con sus zorros árticos, leones y elefantes marinos. Pero ¿podemos preguntarnos de quién es el Ártico? Primero, debemos diferenciar el polo norte geográfico y el polo norte magnético. Este se ubica a unos 1,600 kilómetros del polo norte, cerca de la isla que recibe el nombre de Vanhorst, en Canadá. Allí, cada país ribereño del Ártico tiene sus fronteras marítimas. De acuerdo a la Convención de Derecho Marino que establece, la soberanía de un país abarca hasta 120 kilómetros más allá de su costa. Pero el deshielo en Groenlandia es mucho más del que se pensaba, y Dinamarca reclamó ante las Naciones Unidas la soberanía del polo norte. Pero también Canadá, los Estados Unidos vía Alaska, Rusia y Noruega pretenden esos derechos sobre la región ártica. Pero ¿por qué es tan disputada esta región del mundo? El deshielo del Ártico y de los glaciares dará paso a nuevos espacios para la actividad humana en las próximas décadas. El Ártico posee una cantidad inimaginable de recursos. El 25% de las reservas mundiales de petróleo y de gas del planeta se encuentran en el círculo polar ártico. El Servicio Geológico de los Estados Unidos afirma que esa cantidad podría ser mayor, ya que gran parte de la región aún no ha sido explorada. Cada país está autorizado a explorar posibles reservas de petróleo en un radio de 200 millas de sus costas, pero no en el círculo polar ártico. Pero si la plataforma continental a la que pertenece sobrepasa ese límite, puede aumentar su territorio marítimo. De ahí nace la importancia de Groenlandia para todas estas naciones y por qué es tan disputada. Los científicos están cincrando mucho en esta conflictiva cadena montañosa submarina del dorsal de Lomonosov, de casi 1.800 kilómetros de longitud, que se extiende desde las islas de Nueva Siberia, a las costas de Groenlandia y la isla Ellesmere de Canadá. En caso de demostrarse que se encuentra físicamente unida a la plataforma continental, podría significar la atribución del polo norte a cualquiera de esos países. Pero, ¿de quién es Groenlandia? Groenlandia es parte del continente de América del Norte, pero pertenece al reino de Dinamarca, siendo un territorio autónomo. Pero entonces, ¿cuál es la población de Groenlandia? Groenlandia es la mayor isla del mundo, con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, 9 veces la superficie de la isla de Gran Becraña. Teniendo la densidad de población más baja del mundo a excepción de la Antártida, teniendo una población de apenas 56.000 habitantes, viviendo en la zona costera, pues que está libre del hielo, siendo su capital Nuuk la ciudad más poblada de Groenlandia. Pero, ¿por qué es tan importante Groenlandia? Aunque el 85% de su territorio está cubierto con una capa de hielo, podría pensarse que es un lugar poco atractivo, pero no existe ninguna duda del altísimo valor estratégico de esta isla debido a su situación geográfica. Está situada en el parisancro del triángulo formado por Norteamérica, Rusia y Europa. Estados Unidos considera desde hace tiempo que Groenlandia es un lugar estratégico para fines militares. A menos de mil millas del polo norte, con la base aérea de Tuli, en la costa noroeste de la isla, ofrece a las autoridades estadounidenses servicios de alerta de misiles, vigilancias y control espacial. Pero no solo es su ubicación geográfica que vuelve a esta isla tan codiciada, también es por la cantidad de recursos y reservas que posee, veamos algunos de ellos. El geólogo danés Minik Rossin afirma que Groenlandia tiene mucho más tesoros bajo su superficie. Con el derretimiento del hielo, las vastas cantidades de metales y recursos energéticos de la isla serán excreíbles y más accesibles que nunca. Con las mayores reservas de uranio, también se cree que incluye grandes reservas de minerales como hierro, platino, diamantes, oro, rubíes y petróleo. Además, Groenlandia es el depósito más grande del mundo de tierras raras, probablemente contiene el 50% del total del mundo. Las tierras raras son la materia prima de la economía digital, conocidas como el oro negro del siglo XXI o el nuevo oro tecnológico. La interrupción del suministro de tierras raras sería un desastre para la industria militar, aeroespacial y electrónica. Se utilizan cada vez más en la fabricación de teléfonos móviles, pantallas inteligentes, computadoras, vehículos eléctricos o híbridos, las turbinas eólicas para la producción de energía renovable. Hoy en día, China cubre el 80% de todo el suministro de tierras raras del mundo, pero si fueran explotadas en Groenlandia, acabaría con ese monopolio. El deshielo también está abriendo dos grandes rutas marítimas de navegación interoceánica que pasan por ambas costas de Groenlandia, bordeando su costa occidental y oriental. Estamos hablando de la ruta marítima del norte, que es el paso que une los océanos Atlántico y Pacífico a través del Ártico. El 80% del volumen de mercancía del mundo se transporta por carga, así que no es ninguna broma, Groenlandia se convertiría en el nuevo centro logístico del mundo. Durante 100 años, la carga ha seguido esencialmente el mismo camino a través del canal de Suez y de Panamá. Las nuevas rutas reducen considerablemente las distancias entre Asia y Europa, siendo una alternativa a las cravesías que cruzan los canales de Suez y Panamá, lo que permite ahorrar tiempo, combustible y dinero. El viaje del este de Asia a Europa Occidental, utilizando el canal de Suez, se redujera de 21.000 kilómetros a 12.800 kilómetros. Y la ruta noroccidental, utilizando el canal de Panamá, de 24.000 kilómetros a 13.600. ¿Puedes ver la importancia de Groenlandia para todas las potencias? ¿Qué otro lugar posee esta ubicación geográfica tan estratégica? ¿O qué otro lugar del planeta posee tal concentración de recursos y riqueza? Por favor, déjanos tus comentarios, no te olvides de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho, y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta. Gracias por ver el video.